Buenos días, hoy 28 de junio de 2019, siendo las 10 horas llevamos a cabo el acto de fallo de la administración por invitación a cuando menos 3 personas, número IO-009985-E143-2019 relativa a manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular del puente Río Velero, ubicado en el camino ramal a Río Velero, en el kilómetro 8 más 050, con una longitud aproximada de 80 metros, en un sitio adicto de Los Libres, en el estado de Guerrero. El acto lo preside el ingeniero César Valenzo Sotelo, director general. También nos acompaña por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero nuevo Adán Gutiérrez Venancio, por el Deportamento de Contratos y Estimaciones, su servidor Gabino Campos Ponce. No hay ningún licitante registrado. Vamos a iniciar con la lectura del fallo y posteriormente con la lectura del acta del fallo. Fallo que suponga de concluir con lo establecido en los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y 68 de su reglamento que motiva con la fecha de procedimiento de contratación para la expedicación de esta convocatoria. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de requisitos legales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las proporciones de los mecanismos binarios para determinar las ofensas de las proporciones presentadas por los licitantes. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de proposiciones. Se aclara que el licitante de proyectos y construcciones MOCIMBA-SASB queda centrado en el acta de implementación y apertura de proposiciones que en el punto 13 de la propuesta económica manifestó en su carta de proposición formato 07 el monto total con número de 437.438.23 y con letra manifestó 437.438.100.9 nacional, incluido el IVA. Por lo tanto, el monto indicado con letra en la carta de proposición tiene errores mecanográficos, pero no repercute en la solvencia de la propuesta. El monto indicado en el catálogo de actividades formato E7PA es el correcto y es considerado para dar el comparativo de las proposiciones, conforme al artículo 65, apartado A, facsim 1, inciso C, del reglamento de la ley de obras públicas de servicios relacionados con las mismas. Relación de licitantes que las proposiciones se desechan, no se desecharon los licitantes. Relación de licitantes que la proposición resultó solvente y voy a mencionarlas. 1. Comercializada Romi y consultoría en obras, proyectos ambientales, supervisión, S.A.S.B. 2. Constructora y urbanizadora Ferasa, S.A.S.B. 3. Proyectos y construcciones Mocima, S.A.S.B. 4. Nombre del licitante al que se le aplica el contrato, fecha, lugar y hora para la firma del contrato. Por lo cual se va a dar lectura al acta del fallo. Acta del fallo que se formula de compromiso establecido en el artículo 39.39 bis de la ley de obras públicas de servicios relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento, correspondiente a la realización por invitación de cuando menos tres personas, número I.O. 0.009.985-E143-2019, relativa a manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular del puente Río Velero, ubicado en el camino ramal a Río Velero, en el kilómetro 8 más 0.50, con una longitud aproximada de 80 metros, en el municipio de Ayuntla de Los Libres, en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chupacilio de Los Bravos de Guerrero, siendo las 10 horas del día 28 de junio de 2019, y de acuerdo con la cita notificada a los solicitantes que participaron en el acto celebrado el día 18 de junio del año en curso, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, y para conocer el fallo de esta Secretaría se reunió en la Sala de Usos Múltiples el edificio de Planta Ante. Las personas, físicas y servidores públicos viven en nombre de representaciones y firmas figurando al final de este acto. Preside este acto el ingeniero César Valenzo Sotelo, director general del Centro de S.T. Guerrero, actual en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De conformidad con el expuesto en los artículos 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la comunicatoria de la licitación anteriormente referida. Entregamos el final copia de la presente acta a los solicitantes que existieron a este acto y que acosan recibo con su firma. De este acta se fijó un ejemplar para consulta de los interesados en el edificio B, Planta Baja, del día 28 de junio al 4 de julio de 2019. Así mismo se informa que con esta fecha el acta de fallo se difundirá a través de compañeros. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que votaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta de la convocatoria o la licitación, del todo de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la sorbente más baja y fue la presentada por la empresa comercializada Romi y consultoría en obras, proyectos ambientales, proyectos ambientales, supervisión, que sea de cero. Y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación IO-009985-E143-2019 por considerar que su propuesta con un monto de 400 mil pesos, cero centavos, incluido el impuesto de valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surta efecto para la empresa comercializada Romi y consultoría en obras, proyectos ambientales, supervisión S.A.S.B. de notificación y informe por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo señalado respecto a la comunicatoria de esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas el día 9 de julio de 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Centro de Sinti Guerrero, edificio a primer nivel, en donde además de entregar las garantías de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de encarcelación y notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. Iniciar los trabajos el día 10 de julio de 2019, los cuales tendrán una duración de 114 días naturales. Conforme a los supuestos a la base segunda, apartado segundo y base decimasexta, de la comunicatoria a la licitación se comunica a los participantes que las opciones hechadas durante el procedimiento de esta contratación puedan ser de vuelta a la licitación que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para acusar si hay bienes que surto los efectos legales correspondientes, a continuación firman al presidente del documento, las personas que terminan este acto de adjudicación son a las 10 horas con 8 minutos del día 28 de junio de 2019. Se informa a los instantes que el presente acto se enviará copia a la Dirección General Normativa del correspondiente para su conocimiento. Bien, con eso damos por terminado este acto.